bueno ya tengo la cara lavada limpia y acabo de duchar de salir del baño y esta es la crema hidratante que me compré es de Cermat y dice que es una crema humectante iluminadora de día y tiene jalea real esta crema sirve también para atenuar o prevenir la línea de expresión y vamos a probarla a ver qué tal es aquí la estoy sacando de la caja así viene su presentación de la crema trae 60 gramos y vamos a hacer una prueba voy a hacer una prueba en esta parte de la mano para ver qué tal es vean la consistencia de la crema la crema se absorbe bastante bien pues la verdad vean cómo me hidrato esta parte de la mano la crema obviamente no es una crema de manos es una crema para el rostro pero vean cómo hidrato aquí vean la diferencia entre esta mano que tiene la crema y esta otra mano que no tiene la crema ven me hidrato bastante ahora sí probé mola en el rostro aquí al frente tengo un espejo entonces voy a ver al espejo para ponerme la crema en el rostro ahora sí ya me puse la crema en el rostro ahora lo que voy a hacer es esparcirla por todo el rostro hoy el aroma de esta crema es delicioso tiene un aroma muy delicioso yo me aplico siempre también en el cuello un poquito de crema también y la verdad si noto mucho inmediatamente la diferencia y siento la diferencia también en la piel del rostro de verdad de verdad de verdad la siento siento la piel del rostro muy hidratado la crema en sí es un poquito densa me voy a acercar a la cámara para que vean cómo se me ve el rostro ya con la crema aplicada y como ven se nota y se siente muy bien y el rostro como les decía la crema así es un poquito densa pero hidrata hidrata inmediatamente que te ponen la crema te hidrata el rostro de verdad que es muy buena muy buena se las recomiendo es una crema y de verdad hoy tiene un aroma tal vez porque tiene jalea real pero tiene un aroma mmm muy rico huele muy bien y bueno aquí yo eh me hago unos masajillos en el rostro bueno ehm la crema se es royal jelly o jelly algo así aquí está el nombre vamos a dejarla un poquito para que se pueda apreciar ahí está y como les digo es una crema eh para evitar las líneas de expresión y también para si ya tienes líneas de expresión atenuar las y las atenuando poco a poco dice que los efectos de la crema se van a ir viendo conforme vayas utilizando la crema durante todos los días y como les digo es hidratante y trae jalea real es de verdad se las recomiendo es de ser más si la quieren adquirir me pueden dejar un comentario abajo en el video y ahí nos ponemos de acuerdo pero es muy buena muy buena crema ahora me voy a aplicar el bloqueador o el protector solar y les muestro el otro producto que compré bueno ehm el siguiente producto de ser más que compré fue este lápiz vegano en tono chocolate y es vegano porque está libre de crueldad animal y es de madera sustentable y me lo compré es de ojos y me lo compré en tono chocolate voy a hacerles la prueba en la mano para que ustedes vean el tono de café que es tono café chocolate vean así es el lápiz el tono del color café chocolate es muy suavecito a la hora de aplicarlo y como ven se puede difuminar como uno quiera ven en sí el lápiz es muy suavecito voy a probarlo no lo he probado nunca en la primera vez que lo compro y voy a probarlo para ver qué tal es pero si lo siento a la hora de pasarlo aquí en el brazo si lo siento suavecito vamos a ver voy a acercarme al espejo para pasármelo en el rojo en el ojo a la hora de aplicar el lápiz en el ojo se desliza muy bien y pigmenta muy bien entonces si se los recomiendo bastante yo no lo uso en todo no me paso lápiz en toda la parte de abajo del ojo no me gusta porque pienso que o yo veo que el ojo se me hace más pequeño y no me agrada eso entonces por eso no me lo paso totalmente aquí en todo el ojo aquí me lo estoy aplicando en el otro ojo y también me lo voy a difuminar un poquito y ven si ven que se difumina bien el el lápiz de ojos la verdad si me gustó este lápiz de ojos es muy suavecito me gustó mucho el tono café chocolate hay cuatro tonos de contando este tono café chocolate hay cuatro tonos de colores para este este lápiz me ganó de ser más está en café chocolate está en aquí tengo los apuntes azul profundo blanco perla y negro entonces en próximas en próximos vídeos les voy a estar mostrando los tonos de este lápiz y bueno ya terminé de maquillarme el rostro y les digo de verdad que hice el lápiz y tó este lápiz vegano de verdad que me gustó mucho este lápiz vegano de verdad que me gustó mucho voy a adquirir los otros colores de este lápiz vegano y se los voy a mostrar en próximos tutoriales también me gustó mucho esta crema de verdad se los recomiendo aún para les voy a explicar algo las personas que tenemos el cutis graso a pesar de que tenemos el cutis graso tenemos que hidratar la piel del rostro la piel del cutis siempre hay que hidratarla a pesar de que tengamos el cutis graso y esta crema es también es ideal para todo tipo de piel cutis seco o cutis graso esta crema es recomendable para todo tipo de piel y se las recomiendo es hace efecto inmediatamente es súper hidratante y hace efecto inmediatamente al principio cuando lo aplica se siente un poco como densa pero después de esa sensación se va se va quitando bueno otra de las cremas que quiero recomendar otro de los productos que compré estos son dos productos que compré también pero son de estilos ese es un body corporal y esa es una crema de manos este body corporal es hidratante también y tiene un aroma como a pepino como huele muy rico tiene un aroma muy rico y como les digo es es un body corporal un body corporal eso que son el fondo es camil que está tomando agua y la crema de manos que también es hidratante huele y huele como no sé si en sus países las hojas de carta que es donde uno escribía algún poema para regalárselo a la mamá o al amigo o al novio o a la amiga tenían fragancia pero aquí si las hojas de carta ese tipo de hojas de carta si tenían fragancia y yo me acuerdo que bueno en ese entonces yo estaba muy pequeñita pero siempre recuerdo esa fragancia rica y esta crema esta crema de verdad que tiene esa fragancia a hoja de carta huele muy rico voy a hacer la prueba en la mano tanto del body de este body como de esta crema para que ustedes vean como como hidrata las dos cremas bueno aquí me voy a poner me voy a aplicar la crema de manos y vean vean como va hidratando vean la crema de manos es la mano como está mi mano está pues reseca y ahora donde yo me paso la crema en las manos vean como se hidrataron las manos con la crema de manos con la crema de manos y de verdad tiene un aroma muy rico ahora voy a mostrarles aquí en el brazo vean como está el brazo sin la crema o el body corporal y ahora me voy a aplicar me voy a aplicar y la crema se absorbe bastante bien hidrata muy bien los brazos y lo mejor de todo deja un aroma delicioso y al principio del vídeo ahí les dejé los nombres de mis redes sociales y ahí está el nombre de mi del facebook mío para que me dejen mensajes ahí en facebook si quieren conseguir adquirir esta crema corporal o body corporal y esta crema de manos que de verdad se las recomiendo son muy hidratantes y huelen muy rico y bueno estas son las dos los cuatro productos que quería recomendar en este vídeo y si les gustó este vídeo me gustaría que les agradecería que le dieron un like que se suscriban al canal y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que subo vídeo y que comenten que comenten que tipo de cremas o body utilizan ustedes si ya han probado este body corporal o esta crema de manos de estilos si ya han probado la crema hidratante de Cermat con jalea real o si no han conocido nunca y es la primera vez que han escuchado de este lápiz vegano que como les digo en próximos vídeos les voy a presentar los otros colores de este lápiz vegano y bueno creo que ya les dije que compartan este vídeo con todas las personas que ustedes quieran compartirlo y nos vemos el miércoles con miércoles de recetas que tengan un buen fin de semana y que disfruten con sus familiares hasta pronto hasta pronto y y y y y